En Colegios de Liber estamos convencidos de que tal y como dice nuestro propósito, crecer en confianza, solo podemos convivir en paz y progresar cuando confiamos en los demás que nosotros vivimos. Desde ese convencimiento y con el asesoramiento de Don Francisco de Arte a Calabrés, comenzamos a desarrollar iniciativas encaminadas a financiar un clima de convivencia en el que nuestros alumnos crezcan en un entorno en el que desarrollen al máximo sus cualidades individuales. Para ello, creamos un ambiente emocionalmente seguro y estimulante que contribuye a generar un lugar de trabajo y convivencia agradable y gratificante. Potenciamos un clima de confianza y cooperación para fomentar el desarrollo moral de la alumna. Entre estas iniciativas se encuentra el Programa de Prevención Integral del Alcoso Escolar. El programa PIDE trata de prevenir de forma proactiva y transversal el acoso escolar y contempla diversas iniciativas complementarias que se coordinan desde el Departamento de Educación con la supervisión de la Comisión de Convivencia, realizando actividades tanto preventivas como variativas en este ámbito, que están aportando resultados positivos. Dedicamos tiempo a formación de los docentes, a formación de los alumnos y familias. Tenemos alumnos que forman parte del equipo de vigaristas de cada convivencia. Realizamos dentro del Programa de Acción Tutorial actividades de roleplaying. Tenemos sugerencias, tanto en formato físico como en formato web, en el que se nos pueden transmitir todas las acciones que se consideren vinculadas al programa. El abrigador en clase discute y además parte de la clase, la defiende a él y la otra parte a él. Siempre me he visto muy involucrada en esas actividades, empezando por el tema de brigadistas. Es la figura de un alumno que básicamente lo que hace es mejorar la convivencia y entonces hace que pueda mediar con problemas que tienen otros compañeros, que muchas veces el profesor, por ser en sí profesor, le cuesta un poco más que al tratarlo de compañero a compañero. ¡Gracias!